Bueno, hola, hola, muy buenas tardes, qué linda gente, quiero saludar a la feliz sábado, una tarde aquí muy alegre, quiero cantarle una cancióncita aquí, alegrarle la tarde, y a la vez invítalos, el que no se ha suscrito ahí en mi canal puede dibujarme ahí, salvadoreño corazón en el extranjero, ahí pueden ver videos de cocina, de cultura, de música, en fin, videos de cada uno de allí, ¿no? Entonces quiero saludar a toda mi gente que me apoya de aquí, de Australia, de Estados Unidos, de Chile, de Puerto Rico, de Honduras, de Guatemala, de Belice, de Canadá, y de El Salvador, de México también, tengo yo a alguien que me apoya, y el que no se ha suscrito, suscríbase ahí, voy a tratar de cantarle una cancióncita aquí, para alegrarles la tarde, ¿no? Y espero que vean los videos, comenten, den like, y asistamos. Saludos y bendiciones, feliz tarde. 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 ¡Gracias! Música Como me compongo el día de mañana, 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 como me compongo el día de y a mis amigos youtuberos también bueno y aquí esto es lo que quería aquí como les digo este alegrarles un rato a la tarde allí disculpe si tuve un arrozito porque estoy probando un montón de cositas aquí y bueno estoy yo solo, saben que uno solo cuesta disculpe algunos errorcitos que no somos profesionales pero tratamos de alegrarles la tarde y entonces como les dije el que no se ha suscrito a mi canal búsqueme ahí en youtube como salvadoreño corazón en el extranjero para que unos videos los subo a facebook y otros los subo a mi canal ahí para que lo puedan ver y entonces así quedamos ahí y siempre saludando ahí a todos mis lindos amigos del salvador y latinos todos mis amigos youtuberos en general a todos allí a todos los bailarines, bailarines del parque libertad ahí estamos siempre alegrándoles el ambiente cuente mucho, saludos y muchas bendiciones sonidos lo que nos dejamos